Cuando quieras, ¿no? Estamos aquí a punto de coger vacaciones. Sí, señor. Hoy hemos grabado algunos pequeños vídeos. Estaremos de relax, de playa, de montaña o de viaje, pero en todo caso de vacaciones. Y jugando en casa. Ahí estamos. O con los del club. Lo que queremos es despedirnos. Estamos muy agradecidos por los seguidores que ya tenemos. Gracias. Y por los que conseguiremos seguramente. Antes de final de año, 150 va. Venga, va. Nos gustaría también que hicierais comentarios de lo que habéis ido viendo este año. De si queréis hacer alguna nueva sección. Tenemos algunas ideas. Este agosto trabajaremos en ello. Bien. Entonces aquí estaremos a finales de agosto o ya quizás en septiembre. Sí, grabaremos a final de agosto y en septiembre volveremos a tope. Ya habrá algún vídeo por eso programando, ¿eh? Lo que hemos grabado de algún unboxing irá saliendo esta semana. No os quedareis sin nada. Hay cositas. Pero vídeos más grandes y constantes, otra vez. En septiembre volvemos. Hemos hecho cosas y hemos hecho lo que hemos podido y nos hemos divertido. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.